En el café de levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarza mora, se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las golas. Le habló primero un tratante y olé, y luego fue un martel que la llenó de brillante y olé de la cabeza a los pies. Decía a la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba buscando, hasta que una noche con rabia de celos, a la zarza mora pillaron llorando. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba y un cariño crucido, que latará y que la lleva por la calle del dolor, los flamencos del colmao, hay la vila de allá de esa hora, porque son en vez de llenar en saber que eres de gracia, tembladas al sabor. Cuando sonaban las voces, una copla de agonía, lloraba la zarza mora, a nadie daba razones, ni el intrínculo y sabía de aquella pena traidora. Era una noche al levante y olé, fue a buscarla a una mujer, cuando la tuvo delante y olé, se dijeron no sé qué de aquello que hablaron. Ninguno sabía, la zarza mora, más la zarza mora, lo dijo llorando, era una coplilla que pronto ha corrido, y que ya la gente lo va publicando. que tiene la zarza mora, cada dos horas llora, que llora, para los vincoles, ella que siempre reía, y presumía de que partía los corazones, de un querer hizo la prueba, y un cariño crucido, que la trae, y que la lleva, por la calle del dolor, los flamencos del colomago, ay la vigila, ay 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 ay, a esa hora, por que Saja, en verdad, En saber el querer de gracia Que empujara a ser sabora Lleva anillo de casa Pero yo lo había besado Y era tarde para mí Que publiquen mi pecado Y el pesar Ay, 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 que malaba hora Y que todo De ver Vámonos Y en saber el querer de gracia Que empujara a ser sabora Y en saber el querer de gracia